A veces el sueño justamente se olvida que es una patología emergente y frecuente hace mucho tiempo, tanto en prepandemia como en pandemia, donde se agudizó esto de los trastornos del sueño. Esto viene de antigua data, en realidad los trastornos del sueño vienen con la historia del ser humano. Y antes se pensaba que el sueño solamente era una actividad pasiva al cerebro y ahora precisamente se sabe que en realidad está lejos de eso, sino que es una actividad, digamos, muy activa durante el sueño y es donde, para que la audiencia sepa, ustedes también, que es donde se resetea todos los sistemas. El sueño es tan importante como la vigilia, o yo diría más importante que la vigilia. Gran parte de nuestra vida la pasamos durmiendo o intentando dormir en realidad y acá es donde se repara todos los sistemas, sistema cardiovascular circulatorio, sistema metabólico, la glucemia, el colesterol, la parte también cerebral, donde obviamente cuando uno tiene mejor sueño tiene mejor capacidad cognitiva, la atención, la memoria, la concentración están mucho mejor cuando uno tiene una buena calidad de sueño. ¿Qué es, a ver, vamos a aclarar eso, qué es una buena, porque mucha gente dice yo duermo bárbaro, duermo tres horas, cuatro horas, pero estoy bárbaro, y otro necesita dormir siete, ocho horas. ¿Qué es dormir bien, digamos? ¿Qué comprende eso? Tiene que ver en realidad con las fases del sueño, desde el punto de vista neurológico en realidad hay dos fases del sueño, que es una fase, le llamamos estadios nosotros de sueño, antes se clasificaba un estadio uno, estadio cuatro, que es del sueño superficial, además profundo, y de esas dos cosas es cuando uno, en la parte profunda del sueño, que ese sería el estadio cuatro, es donde sueña, y tiene lo que se denomina movimientos oculares rápidos, ¿sí? Si en algún momento vieron dormir a alguien, cuando se sacude el globo ocular con los ojos cerrados, hay uno donde está en la parte onírica, o sea, durante el sueño. Y después eso tiene diferente fase, cada fase de estos estadios tiene entre ochenta y cien minutos de duración, y durante la noche se producen o se reproducen estos estadios en cuatro o cinco veces, más o menos, en promedio, para un promedio de sueño entre seis y ocho horas, que es lo que en teoría uno tiene que dormir durante las veinticuatro horas. ¿Cuánto es lo recomendable para una persona de mediana edad, cuarenta, sesenta años, o treinta y sesenta, como usted quiera, ¿cuántas horas es, por decirlo de alguna manera, indicada profesionalmente por un profesional médico, necesario para que el cerebro descanse, el cuerpo también, y despertarse de una manera, podemos decir, mejor? El tiempo es ocho horas, sería lo ideal, pero podemos negociar en seis horas. Sí, seis horas sería el tiempo mínimo para que uno, digamos, tenga una buena calidad del sueño. La cuestión es que evolutivamente, obviamente que los bebés cuando nacen duermen más de dieciséis horas, por ejemplo, y uno va disminuyendo esa cantidad de sueño en horas cuanto más adulto. Y depende de las patologías, obviamente, que tenga, porque acá también los trastornos del sueño, que son más de cien, tanto del sueño como de la vigilia, o sea, los ciclos de sueño y vigilia, nosotros tenemos un sensor en el cerebro que cicla todo esto para que, obviamente, funcione normalmente. Entonces, depende de la etapa de la vida, que tiene que ver con el grupo etario, o sea, la edad, uno va durmiendo cada vez menos, a medida que se hace más adulto, duerme menos. Y va a depender de la patología que se agregue, tanto desde el punto de vista psicológico, como este informe desde el punto de vista neuropsiquiátrico, y de patologías neurodegenerativas que interfieren en el sueño. Entonces, los problemas, por ejemplo, el típico para conciliar el sueño, que es para permanecer dormido, que es el insomnio. Eso es lo más frecuente, digamos. Pero hay otros problemas también para permanecer despierto, o sea, uno cuando se despierte y tiene sueño, que es lo que nosotros llamamos sondolencia diurna excesiva, que puede ser por apneas de sueño, por ejemplo. Hay problemas para mantener un horario regular del sueño, que son problemas del ritmo del sueño, que tienen que ver un poco con la tecnología, ¿sí? Cuando se corren los horarios del sueño, cuando uno hace, digamos, las maratones de series, que, digamos, en los streaming están muy de moda, entonces se altera ese horario regular del sueño. Y también hay trastornos conductuales asociados al sueño, o sea, hay conductas inapropiadas durante el sueño, el sonambulismo, por ejemplo, cuando se levanta y anda caminando. Ah, mire. Entonces, todo eso, en realidad, engloba estos más de 100 trastornos que se llaman de sueño y de vigilia. Entonces, ahí es en donde el profesional, en realidad, empieza a estudiar y aborda, dependiendo de la alteración que tenga el paciente, a través de estudios interrogatorios, que hay interrogatorios para ver la calidad del sueño, y también, entonces, en base a eso, se realizan ciertos estudios. Doctor, buen día, Fanny, los saludo. ¿Cómo está? Hola, Fanny. Doctor, también como que atentamos, desde un tiempo a esta parte, con los celulares, por ejemplo, que no los apagamos directamente. Ahora cambió esto de tener una lucecita permanente, pero también estamos ahí, con el celular al lado, la permanente vibración, por más que sea casi imperceptible, pero esto también nos altera, no nos permite, digamos, llegar a esa fase 4, a ese sueño profundo que necesitamos, más allá de que, a veces, también, o el calor, u otras cosas externas que no podemos manejar, nos dificultan el sueño. Pero también nosotros atentamos contra nuestro descanso. Indudablemente, Fanny, es así, ya que es lo que se denomina actualmente el insomnio tecnológico, que tiene que ver con las pantallas, ¿no?, de todo, celular, las tablets, las notebooks, obviamente, la televisión. Hay diferentes estímulos que atentan contra ese ritmo circadiano que tiene regularmente el cerebro y esa alteración, lo primero que altera y genera son justamente la frecuencia en el ritmo del sueño. Se altera, se fracciona el sueño y después aparece el insomnio. O sea, a veces cuesta iniciar el sueño y a veces cuesta mantener el sueño. Entonces, todos esos estímulos externos que recibe el cerebro, tanto visual como auditivo, atentan contra la calidad del sueño. Estas 6 a 8 horas que se recomiendan normalmente en el sueño, se fraccionan. Y ese fraccionamiento hace que, obviamente, todo este sistema de reparación que hablaba anteriormente, empiece a fallar. Y eso genera un estrés. Un estrés primero es agudo y después crónico. Y eso empieza a alterar, por ejemplo, fíjese qué relación tiene la hipertensión arterial, por ejemplo, el sobrepeso, la dislipemia, la diabetes, mucha relación con las alteraciones del sueño. Porque tiene que ver con estrés. Ese estrés que se empieza a generar se liberan ciertas sustancias que son nocivas para estos sistemas y entonces el paciente empieza a aparecer patologías asociadas con los trastornos del sueño. A ver, ¿y cómo se trata el hecho de tener un mal dormir? ¿Es tratable clínicamente? Sí, es tratable. Primero tenemos que ver el tema de las conductas, ¿no? Que tiene que ver con esto del ambiente donde dormimos, la temperatura donde dormimos, la luminosidad, por ejemplo. Hay factores, obviamente, ambientales que intervienen en la calidad del sueño. Pero también tiene que ver con la cuestión de conducta. O sea, nuestra conducta relacionada al sueño. Que tiene que ver, por ejemplo, de tomar infusiones, café, mate, tereré, en horas que por ahí no son aconsejables, a partir de la tarde, porque eso genera estímulos. Y esos estímulos se contraponen, por ejemplo, con la producción de lo que es la hormona natural del sueño, que es la melatonina. Entonces, esos estimuladores externos que tenemos, y eso, si le sumamos las pantallas, por ejemplo, hacen que, obviamente, el sueño no venga. Y esa alteración del sueño, el cerebro se acostumbra a lo bueno y a lo malo, lamentablemente, porque es un órgano de costumbre, es así. Entonces, empieza a funcionar mal. Y ese mal funcionamiento, uno después lo naturaliza, y aparecen todas estas patologías que hablábamos. Naturaliza el mal dormir y, obviamente, eso genera toda una alteración en la calidad de vida del paciente. ¿Y qué profesional quiere haber? ¿Usted que es neurólogo a un clínico general, a quien me trata por la diabetes, a un psicólogo? Hay que verlo integralmente. El clínico, habitualmente, primero, hay que evaluar el tema del sueño, porque gran parte de nuestra especialidad, en realidad, muchas de las consultas tienen con el insomnio, que es lo más frecuente. Y en el insomnio, en realidad, hay medidas higiénico-dietéticas, como hablaba anteriormente, que puede uno mitigar y mejorar la calidad del sueño. ¿Qué tiene que ver con esto? De no cenar tanto, por ejemplo, de no tener estimuladores externos, como las pantallas, de cenar en menor medida o en menor cantidad, no hacer ejercicio extremo durante la noche, por ejemplo, que eso también puede estimular y generar insomnio. Hacer los ejercicios habitualmente por la mañana, que sería lo ideal. Entonces, todo eso, todas estas medidas higiénico-dietéticas regulan, mejoran la calidad del sueño. Si con eso uno no puede controlar esta mejor calidad del sueño, entonces, se profundiza el estudio. Se profundiza. Hay estudios de sueño que se hacen en la poligrafía, una polisomnografía, para ver qué tipo de trastorno del sueño tiene. Y en base a eso se elige el mejor tratamiento. Porque no toda alteración del sueño, que tiene que ver con el insomnio, básicamente, se trata con ansiolíticos, por ejemplo. A veces, habitualmente, hay un error conceptual y un error en el abordaje del insomnio, que uno usa solamente el cronazepam, el resolam, o cualquiera de las benzodiazepinas, o los hipnóticos, que después, obviamente, uno queda preso con esa medicación y no puede salir, porque genera tolerancia. Esa tolerancia o acostumbramiento después termina siendo una trampa. Acá me están preguntando, doctor Parra, ¿qué es la parálisis del sueño? Sí. La parálisis del sueño es un trastorno del sueño que genera como una cierta inmovilidad. Para hacerlo, ejemplificarlo, uno cuando está durmiendo, el músculo, en el sueño profundo, ¿no? Sí, sí. El músculo está atónico. Atónico significa que no se mueve. Lo único que hace es respirar. La respiración, como todo el metabolismo del organismo, disminuye al 50%, básicamente. Uno respira normalmente en vigilia 20 veces, durante el sueño baja a la mitad, ¿sí? Excepto cuando hay, por ejemplo, alteraciones de amnidad del sueño, que uno respira una o dos respiraciones cada minuto, por ejemplo. Y la parálisis del sueño lo que es una transición de cuando uno está en el sueño profundo y rápidamente pasa el sueño superficial. Entonces, no le da tiempo a que el tono muscular empiece a aparecer. Entonces, uno empieza a ser consciente de que está despierto, pero que no puede movilizar. Es una sensación horrible. Sí, es un esfuerzo cerebral tremendo porque, disculpe, doctor, porque yo lo padezco y hay temporadas que uno la siente más. Yo sabía que no era normal. Sí, que no era normal. Bueno, uno, ni siquiera hablar, ni siquiera puedes hablar, gritar. Vos estás en tu cabeza gritando o moviendo, o intentando moverte, pero sabés que tu cuerpo no está haciendo nada. Es parálisis del sueño. Porque es una parálisis motora en realidad eso, eso, obviamente, nosotros utilizamos la afonación músculos y para respirar también. Entonces, en esa transición de sueño-vigilia que se produce rápidamente, uno es consciente que está despertando, pero no puede movilizar ninguna parte del cuerpo. Es un cambio, un ciclo rápido. Habitualmente, es muy frecuente la parálisis del sueño. Se estudia esto habitualmente cuando uno es niño en la adolescencia y en la adultez aparece con mayor frecuencia y después va disminuyendo y aparece esporádicamente en algunos pacientes. Pero no es nada peligroso. Es la sensación horrible nada más que uno tiene al hecho de no poder movilizarse cuando ya está despertando. Mira, acá me está preguntando ¿duermo, pero me levanto más cansado de cuando me acosté? ¿Tiene que ver con el mal dormir? Sí, eso tiene que ver con el mal dormir. Gran parte de estas alteraciones del sueño tienen que ver con las amnias del sueño. ¿Qué es la amnia del sueño? Uno deja de respirar la frecuencia que tiene que respirar habitualmente y entonces genera lo que se llama hipersomnia matinal. ¿A qué se debe esto? Como había dicho anteriormente, uno disminuye la frecuencia respiratoria durante el sueño del 50%. Pero en las amnias del sueño en realidad disminuye mucho más todavía. Se respira, hace una o dos respiraciones cada 30 segundos y eso acumula dióxido de carbono. Recuerden que en la respiración normal uno incorpora oxígeno y exhala dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas volátil obviamente y que se va acumulando y ¿dónde se acumula durante el sueño? Cuando uno tiene amnia. En el cerebro. Entonces, genera una sensación de omnubilación al despertar. Y eso es lo que se llama hipersomnia. O sea, como que uno no durmió todo. Puede haber estado 12 horas acostado y se levanta con la sensación de que no durmió todo. Eso tiene que ver con el efecto de ese gas volátil en el cerebro, en las funciones cognitivas. Increíble. La verdad estoy descubriendo un mundo nuevo para mí. A media mañana cuando el paciente, digamos, el día del paciente que tiene amnias del sueño comienza a partir de media mañana a mediodía. Cuando ya lavó todo ese dióxido de carbono acumulado durante el sueño producto de la amnea, entonces empieza como a despejar su mente. Entonces empieza y eso obviamente genera todos estos trastornos que tienen que ver con... Que todos son tratables, combinamos. Eso es tratable. Se estudia y se trata. Ahí tengo otro oyente que le quería hacer una consulta, doctor. ¿Hola? Doctor, con respecto al sueño, una persona que tiene amnea, más de 70 amneas por hora. ¿Cuál sería el tratamiento indicado? Muchas gracias. Bien, ahí en realidad lo que... La duda que tiene... Ahí se hace una polisomnografía que es un estudio de sueño. Ahí, ¿qué es lo que hace? Es como un holter para que la gente sepa. Se monitorea el sueño, digamos, de lo que dura el sueño durante la noche y se censan o se evalúa diferentes patrones que tienen que ver con cuánto oxigena, por ejemplo, el oxígeno a través del oxímetro de pulso, que mide, digamos, cómo satura, cómo se oxigena la sangre, mide el patrón respiratorio, ¿sí? Cuántas respiraciones tiene por minuto, la frecuencia cardíaca también se mide a través de eso y en base a eso obviamente es un software que va guardando información, se graba y después se da una curva. Y obviamente también mide los ronquidos, los ronquidos y la amnidad del sueño están relacionados. Aquel que es paciente que es roncador habitualmente está asociado a amnidad del sueño y esto obviamente tiene alteraciones leves, moderadas o severas y en base a eso se establece el tratamiento. Cuando es severa en realidad el tratamiento se hace con ventilación no invasiva, se llama que es un CPAP que es una, se coloca una mascarilla con una con una máquina que manda presión positiva para que el paciente mejore su respiración durante la noche o sea durante el sueño. Bien, acá tengo otra inquietud. Doctor, por favor, ¿qué es tener epilepsia durante durante que duerme? ¿Se despierta y deja de tener epilepsia? ¿Qué es eso? Por favor. Sí, eso es otro trastorno que tiene que ver con el problema neurológico, hay puntualmente lo que se llama una epilepsia del sueño, que solamente es un tipo de epilepsia que se da efectivamente durante el sueño. Eso es un trastorno neuronal, digamos, que tiene un tratamiento que es relativamente benigna, digamos, en el sentido de que con tratamiento se controla perfectamente, pero bueno, hay que diagnosticarlo, digamos, hay que diagnosticarlo porque... adquirir a un profesional... Sí, y a través de uno de los estudios que se hace, la polisomnografía, descubre, digamos, ese trastorno y el tratamiento, con el tratamiento andan muy bien.